¡Agua, Perú! 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 ¡Agua! ¡Agua, Perú! 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 La fe no mueve mil montaños La fe se oculta en el dolor Siento que quiso todo escrito La vida marchó con mi delirio Mi cuerpo sigue aquí postrado Una vez que no he merecido Mi mente distorsiona todo lo vivido La fe vaga en un baño oscuro De la cara oculta de mi corazón ¡Oh! ¿Por qué vivir así? ¡Oh! Si viero a morir ¡Oh! No quiero llegar a ser Una carga para nadie ¡F rotorándolo! ¡F rotorándolo! ¡F rotorándolo! ¡Suscríbete al canal! 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 Fuente las paredes de un burdel de carreteras Dos ojos brises mirando hacia las estrellas Lejos de su tierra y dentro de su maleta Todos sus recuerdos, anhelos, dudas y trinchezas Ver, ver, la poca ilusión, sentir, sentir la humillación Perdiste tu identidad, la patria y tu libertad Solo te queda luchar, salir del pozo y volver a respirar Cuando la perversión supera la compasión Porque la sumisión es tu depravación El reo de humillación, foquillo es la agresión Cuando la perversión supera la compasión Cuando las esperanzas son promesas disfrazadas Y juega con las almas La paz, la única causa Rosa Martito Rosa Martito Ver, ver, la poca ilusión, sentir, sentir la humillación Perdiste tu identidad, la patria y tu libertad Solo te queda luchar, salir del pozo y volver a respirar Perdiste tu identidad, la patria y tu libertad ¡Gracias! ¡Gracias! Rosamartito Rosamartito ¡Gracias! Ver, perder la boca ilusión sentir, sentir la humillación Perdiste tu identidad la patria Y tu libertad Solo te queda luchar Salir del pozo y volver a respirar Salir del pozo y volver a respirar Salir del pozo y volver a respirar No hay quien se aguante, tú se desangre No hay valor y te estima, oh Dios Solo tu jodido plomo Disprato de victoria, mi mediocridad Presumo el triunfo ante los demonios Especies protegidas de exterminar Sin piedad, sin piedad Tus manos de sangre No podrás limpiar Todo podrás limpiar Descargó la ira en un pobre animal Por razón, destruyo, confío en dos Motivos, no tengo, solo satisfacción Ahora seré yo un depredador ¿Qué puede ser? No hay ignorarse Que hacerte contra un semejante Tanto dolor Tras tu condena Que es que merece la pena Tus manos de sangre Tus manos de sangre No podrás limpiar Todo podrás limpiar Tus manos de sangre Tus manos de sangre No podrás limpiar No podrás limpiar ¡Apa! ¡Apa! ¡Bilbo! Esto se acaba, señores Es rápido Bueno, Peña, es que arricasco a todos por venir Por apoyar la escena de las bandas Por estar aquí con nosotros Esto ha sido todo Un placer Nos vemos en la próxima Una forma de vivir Una forma de sentir Una forma de expresar A ver cómo canta Bilbo No es tan solo ritmo No es tan solo melodía Es mucho más Mucho más Mucho más Mucho más Lo que más haces falta Nunca me cansaré de ti El sueño Yo siempre estaré cerca No siempre soplar viento a tu favor El sol de cada notado Siempre me ha dado calor Aunque contigo agote mi sudor Ni la censura del infierno callará mi voz Por todo lo que me has dado Por todo lo que me darán Porque aunque todo lo demás me falle Siempre quedas tú Tres míos Que el canto Con alma y papel Dibujo tu voz Sentimiento es el fin de la tinta La imaginación Con el corazón Descarro mi voz Y ahora es tuya Te la entrego en forma de canción Contigo Me puedo expresar Dando rienda suelta a mi sentimiento Disfruto Me entrego Tú lo compensas en cada directo Justos haremos el camino Sin resignarse al comenzar el viaje Con los acordes Con alma y papel Con alma y papel Dibujo tu voz Sentimiento es el fin de la tinta La imaginación Con el corazón Descarro mi voz Y ahora es tuya Te la entrego en forma de canción A ver cómo canta Bilbo Con alma y papel Con alma y papel Con alma y papel Dibujo tu voz Sentimiento es el fin de la tinta La imaginación Con el corazón Descarro mi voz Y ahora es tuya Y ahora es tuya Te la entrego en forma de canción Tu magia brilla con luz propia En mí despiertas la ilusión En mí despiertas la ilusión Quiero escucharte un día más Eres pura imaginación Eres pura imaginación Alma y papel En mí despiertas la ilusión En mí despiertas la ilusión ¡Qué ricasco Bilbo! ¡Agur! ¡Gracias!